Decían que esto no es democrático. Democrático es representar los intereses del pueblo. Tiene otra figura, antigua, bien descripta por los filósofos griegos, que es la oligarquía. La oligarquía es cuando hay un grupo de dirigentes que gobierna para sus propios intereses, desoyéndolos del pueblo. ¿Qué otra cosa puede haber sido que una oligarquía, la que haya cambiado de criterio tan rápido en una vuelta carnero entre el 2007 y el 2008, o aquí en adelante? Porque es cierto, presidente, Clarín no tiene amigos. Lo supo tener. Su amigo más importante... Su amigo más importante lo perdieron en el 2010. Que en paz descanse. El grupo Clarín no tiene amigos. Lo supo tener. Lo supo tener. No tiene amigos en el poder, tiene gobernantes en el poder. Tiene gobernantes en el poder. Lo digo con total respeto. No tergiversen esto. Lo digo con total respeto. Diputado. Con total respeto. Con total respeto. Que en paz descanse el presidente. Con total respeto lo digo. No tergiversen esto. No tergiversen esto. Ahora bien, presidente. Es cierto, es cierto, es cierto. Mire, mire, presidente. Presidente, presidente. Si el... Diputado. Diputado Clary. Presidente, presidente. Le pido permiso para referirme directamente al diputado Kirchner y a cualquiera que se haya sentido aludido. Quieren... A ver, a ver. Diputada. Diputada. Estoy precisamente pidiéndole disculpas al diputado Kirchner y a cualquiera que se haya sentido aludido. No lo dije con ninguna otra connotación que la realidad. Lo digo con todo respeto. El grupo Clarín ya no tiene amigos, tiene gobernantes en el poder. Gobernantes. El diputado Moró omitió una tapa del grupo Clarín. El diputado Moró omitió una tapa del grupo Clarín. Mencionó muchas tapas pero omitió una. La del 8 de diciembre del 2007. La del grupo Clarín y todos los medios del país. Que reflejaba la fusión que aprobaron en el gobierno que ustedes apoyaron. Y que representa todavía al día de hoy el 80% de la facturación del grupo Clarín. Entonces, si realmente queremos dejar de beneficiar al grupo Clarín. Contéstenos si van a apoyar la ley de convergencia o no. Y si no, vayamos con cuento a otro lado.